Muy buenas Padeleros, soy Sam y estamos de nuevo en el canal de Más y Más Padel y hoy os voy a explicar de qué trata la World Padel League. En el mundo del Padel aún quedan cosas por inventarse. Si bien hace un par de años disfrutábamos de una América vs Europa, ahora esta semana ha tocado desplazarse hasta Dubái, que es donde se celebra la World Padel League. Pero Sam, ¿qué tipo de competiciones, qué jugadores juegan? Ahora os lo cuento. Primero que nada me gustaría agradecer a Antonio de Padelic por cedernos toda la información, que por si no lo conocéis perdió su cuenta en Instagram con más de 150.000 seguidores. Así que desde aquí muchas gracias Antonio. Y ahora os voy a explicar en qué consiste la World Padel League. Se trata de una competición de 4 jugadores entre 7 jugadores y jugadoras que se enfrentarán entre ellos. La competición está compuesta por dos fases, la fase inicial en la que todos los equipos competirán entre ellos y una fase final en que los dos mejores equipos se enfrentarán para ver quién se lleva el título. Cada enfrentamiento estará compuesto por cuatro partidos, un mixto, un femenino, un masculino y uno especial. Y este especial está compuesto por jugadores nacionales de Emiratos Árabes. La suma total de los juegos conseguidos en los partidos disputados será la que dictamine quién va a pasar a la final. ¿Dónde se está celebrando esta competición? La primera edición de esta World Padel League tendrá lugar en el Coca-Cola Arena, un estadio que cuenta con una capacidad de 17.000 espectadores. Está formado por cuatro equipos. En el primero, los Cheetahs, está formado por Pablo Casamaría, Pablo Lima, Ariana Sánchez, Mai Yanguas, Virginia Riera, Fernando Belastigny y Abdullah Ali. El siguiente equipo son los Jaguars, que está formado por Momo González, Franco Stupasú, Jean Matrial, Xaño Gutiérrez, Carolina Barro y Ibrahim Abdullah. El tercer equipo son los Tigers, que está formado por Paquito Navarro, Del Fibrea, Fete Chingoto, Victoria Iglesias, Juan Tello, Marta Ortega y Salem Alouli. Y por último, el cuarto equipo son los Panthers, que está formado por Aranza Osoro, Ale Ruiz, Lucía Sanz, Arturo Coelho, Bea González, Javi Garrido y Fares Ahanahi. Y sois muchos los que me habéis preguntado dónde se puede ver esta World Padel League. Este nuevo evento se puede seguir en la retransmisión de YouTube en el canal World Padel League TV. Y ahora sí, me gustaría saber qué os parece esta nueva competición y si os gusta, así que dejádmelo en los comentarios. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!